No te olvidaré, solo pienso en ti Jamás comprenderé, como te perdí Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó Aún no sé, que sucedió Yo sé que no te olvidaré, mi guardo rincón A ti renunciaré, sin explicación Puedo fingir cuando te veo, que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando, mi corazón te sigue amando Por eso no te olvidaré, a pesar que sufrí No me arrepentiré, porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como fueras Y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós Quizás encuentres a alguien en tu vida Y te enamoras algún día Y si ese amor al fin te olvida Y necesitas de un amigo Recuerda, no te olvidaré Te espero aquí Si a mí quieres volver Te odiaré feliz También puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando A veces el amor no es lo que espera Hay que salvarlo como fueras Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y a pesar de contigo sufrir No me arrepiento, no me arrepiento de ti Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Aún no sé qué sucedió Porque nuestro amor, nuestro amor terminó Y aunque jamás me veas llorando Tu corazón te sigue amando Tu corazón te sigue amando Yo jamás comprenderé Cómo te he perdido A la mujer que quiero Y que no olvidaré Tú Y aunque jamás me veas llorando Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Si a mí quieres regresar Yo te haré feliz Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Nunca me verás llorar Aunque necesites de tu amor Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y si no hay otra solución